Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que te encuentres en el tiempo, este es el lugar, este es el momento, vamos a entrar todos en este momento, en este momento nos vamos a conectar con la red, con la verdadera red, que comunica solo lo bueno, lo bello, lo real, lo infinito, vamos a entrar en ese campo energético todo unificado, del cual nosotros formamos una parte íntegra, y vamos a iluminarlo, infundirlo con nuestra luz, con nuestra verdad, vamos a conectarnos con la vida, la vida que vibramos en este momento, en este momento estamos vivos, y esa vida es eterna, bien, estoy súper 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 feliz, de que se estén uniendo a mí con esta frecuencia, y que yo me esté uniendo a ti en esta frecuencia, esta es la frecuencia, la vibración del reino de la verdad, del reino de los cielos, del reino de la vida, del reino del amor, y nosotros pertenecemos a esa frecuencia, y nosotros somos una parte íntegra de esa frecuencia, y no hay nada que nos forme parte de esa realidad, todo forma parte de eso, lo que ocurrió es que simplemente nos dormimos, nos quedamos dormidos por un momentito, y perdimos la conciencia, nos adentramos en un estado de somnolencia, de un estado de estar dormidos a nuestra grandeza, y estos eventos globales, estos eventos personales, estos eventos cósmicos, son todo el mismo evento que nos está catapultando, y nos está ofreciendo que nos miremos, que miremos a dónde estamos poniendo nuestra sagrada atención, atención, atención es poder, dónde hemos estado poniendo nuestro poder, nuestro poder se compone de nuestros pensamientos, y nuestras emociones, y nuestros comportamientos, dónde hemos estado, en este universo eternamente extendiéndose para siempre, dónde hemos estado, qué tipo de resentimientos hemos acarreado, miles y miles y miles de años de programación, de vivir en base al miedo, y estar impulsándose en base al miedo, en la que nuestras acciones, y nuestros comportamientos, están solo impulsados, por la sensación de necesitar sobrevivir, de desquitarme, de yo tener razón, de establecer una identidad, una identidad del yo, que está desconectada del todo, y como esa identidad del yo estaba desconectada del todo, necesito protegerla, y estoy identificado solo con esta formulación física, con esta formulación corporal, que me indica y me dice que esto es lo que soy, y este es el momento, esto me está impulsando, esto es una oportunidad, en la que me están invitando, en el que estás siendo personalmente invitado, a venir a sentarte en la mesa de los maestros, acertarte en el banquete, para servirte del banquete, para servirte de todo lo que hay a tu disposición, en este universo, y está todo adentro de ti, está todo adentro de ti, así que respira, nos estamos preparando, nos estamos preparando para adentrarnos entonces en ese ámbito, para servirnos del banquete, pues ellos han llegado, dice Jesús en el curso de milagros, para aquellos que no lo conocen, hay una sección en la que habla de que ellos han llegado, y ellos que han llegado, han llegado a formar parte de la verdad, a declarar la verdad, y tú eres ese ellos que han llegado, tú has llegado, y estás llegando a este momento, a este lugar, así que comencemos entonces suavemente para, simplemente declarando el lugar en el que estamos, declararlo para tu interior, si quieres cerrar los ojos un segundito, y decir, este es un lugar sagrado, siente tu cuerpo, esto es un lugar sagrado, esta vasija, este instrumento, vamos a ver si podemos conectarnos, con el todo, utilizando a esta vasija, como instrumento, para la conciencia divina, para poder ser canales, para que nos trabaje a nosotros, y trabaje en nosotros, y a través de nosotros, la conciencia de la divinidad en nosotros, cuando somos conscientes de la divinidad, en nosotros, somos conscientes de la plenitud, a la que tenemos derecho, y a la verdad, de lo que tenemos derecho, tenemos derecho a todo lo bueno, todo lo bello, todo lo sagrado, todo lo vivo, tenemos derecho, a toda la dicha, a todo el amor, a toda la luz, de eso tengo derecho, a pesar de las imágenes, que estoy viendo, este entonces, empieza a ser mi declaración, entonces, miro mi espacio, este es un espacio sagrado, este rinconcito, este es mi rinconcito, lo tengo a Jesús acá, lo ven, con una velita, este es mi espacio sagrado, en el que yo me comunico, a través del cual, me estoy comunicando con ustedes, y están todos invitando, e invitados entonces, a entrar en este espacio sagrado, así que comencemos entonces, ya que estás en tu espacio sagrado, ahora, empieza a sentir, a todos los que están contigo, en esta reunión, en esta reunión de maestros, en esta reunión de seres iluminados, que están comienzando a despertarse, a la verdad de su iluminación, maestro, eres un maestro de la luz, y siente a los otros maestros de la luz, que están acompañándote, lo puedes, tal vez los veas en la pantalla, ya yo veo algunos a mi derecha, algunos a mi izquierda, algunos abajo, estamos todos, que increíble, que hay seres que están, compartiendo este instante, en este momento, y que no estamos separados, por el espacio del tiempo, y nos vamos a reunir todos, nos vamos a reunir, en un punto, en un lugar, afuera, de la dimensión espacio temporal, y ese lugar, lo hacemos a través de entrando en el presente, a través de siguiendo las instrucciones, de la puerta de salida, y saliendo, y conectándonos con esa red, y en esa red, estamos todos conectados, esa red es íntegra, todos formamos parte del todo, y todo forma parte de todos, somos un solo ser, conectándonos en ese lugar, esa es la verdad, eres Cristo despertando, y la red, multidimensional, del Cristo, despertando en ti, cuando tú entras en línea, cuando empiezas a entrar en línea, cuando la mente uno, empieza a entrar en línea, y se prende, se prenden todas las luces, a través de todo el planeta, y este es el propósito, entonces, propósito de esta reunión, así que, suavemente, ponte en la mano del corazón, y siente estos hermanos, que están contigo, a través de todo este planeta, de todos lados del mundo, me siento honrada, de que estás conmigo, hermano mío, me siento honrada, de que estás conmigo, hermana mía, gracias, bien, a ver, vamos a entrar entonces, en el espacio del corazón, en esta meditación, vamos a entrar en el espacio, en el que, en este corazón, cuando entramos al corazón, estamos invitados a disolver, la identidad separada, a entregarnos completamente, y a sumergirnos, en ese espacio, en el que, la dualidad se deshace, y la polaridad, deja de ser, porque pertenecemos, nosotros somos, seres que sienten, y como somos seres, que sentimos, somos el corazón, de Dios, nosotros somos, la parte de Dios, que es su corazón, en nuestra, en nuestro corazón, está su corazón, en nuestro amor, está su amor, esta es la parte, de ese amor, inteligente, esa inteligencia, ese, ese creador universal, madre, padre, el todo, y entonces, vamos a, entrar ahora, y recordar, de que, la unidad, en la que entramos, el, el ser uno, en el que entramos, no es algo, que nosotros creamos, no es, no es algo, que nosotros hacemos, es más bien, algo, a lo que nos entregamos, a la que nos, a la que nos rendimos, rendimos, la parte individual, de nuestro ser, rendimos, nuestras, nuestras formulaciones, y conjeturas, y miedos, y emociones, rendimos, la parte, de que está identificada, con solo los pensamientos, de sobrevivencia, y de tener que controlar, lo que va a pasar, en el futuro, nos rendimos, a esa parte, y nos entregamos, y nos sumergimos, en el momento presente, el momento presente, entonces, es la puerta, a través de la cual, entramos, en la sala, en la cual, vamos a disfrutar, del banquete, así que, si estás, asegúrate, de que estás, bien cómodo, este es el lugar, sagrado, en el que estás, cierra los ojos, y comunica, con tu divinidad, de la manera, que tú, te conectas, con tu propia divinidad, para la invocación, así que, invitamos, al creador, de este universo, invocamos, e invitamos, a la divina madre, de este universo, madre, padre, amor universal, inteligencia amorosa, que nos está manteniendo vivos, en este mismo momento, invocamos, la presencia, de todos, los maestros, que trabajan, para la luz, particularmente, invitamos, la presencia, de nuestro hermano, Jesús, amigo, hermano, y maestro, Jesús, Sananda, invocamos, la presencia, de la madre tierra, que nos cobija, que nos aguanta, con todos, sus elementos, el agua, que nos purifica, y nos limpia, y lava, el fuego, que transmuta, y transforma, la tierra, que nos da su naturaleza, y todas las plantas, y todas las plantas, todas las plantas, todas las plantas, las plantas sagradas, y sustenta nuestros pasos, y el aire, que nos infunde, con energía vital, mientras transitamos, por este espacio, y el tiempo, Madre Divina, la tierra, invitamos, también, invocamos, también, a todos, los maestros, de la luz, que trabajan, para Lulus, incluyendo, los yamanes, y curanderos, a través, de toda, de la existencia, de esta tierra, invocamos, también, a los ángeles, y a los arcángeles, invocamos, también, a nuestros, guías personales, los invitamos, y abrimos, nuestros corazones, a estar, receptivos, a su presencia, en nosotros, y ahora, suavemente, sigue tu respiración, y vamos a seguir, la respiración, juntos, juntos, vamos a respirar, tres veces, así que, nos vamos a unir, cual una respiración, y vamos a simplemente, traer la respiración, al centro, de nuestro pecho, tres veces, sin forzar, la respiración, así que, comencemos, tres veces, ya, 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 bien, ahora, sigue la respiración, sigamos de nuevo, hagámoslo, tres veces más, para entrar, en este momento, y en este lugar, a través de la respiración, estamos todos, respirando, una respiración, y esta vez, vamos a respirar, y invitar, todo lo nuevo, y lo bueno, y cuando soltamos el aire, vamos a soltar cualquier energía discordante, desalineada, temerosa, así, inhalemos, lo nuevo, lo brillante, lo que está ahora, exhalemos, lo nervioso, lo discordante, lo separado, una vez más, y una vez más, y ahora, te voy a invitar a que comiences a sentir, la, el paladar, y que liberes la lengua, baila flojes del paladar, si quieres, mantenerte presente, durante esta meditación, y estar consciente, de lo que está ocurriendo, te sugiero, que estés sentado, con la columna, de vertebral derecha, si realmente, sientes que acostado, es tu preferencia, por favor, hazlo, hazlo igual, haz como quieras, pero soltando, entonces el paladar, aflojamos la lengua, nos estamos volviendo conscientes, de nuestro ámbito interno, conscientemente relajamos, el paladar, cuando se relaja el paladar, se relaja también, se relaja la mandíbula, se relaja la nuca, se relaja el cuello, se relajan los hombros, relajando el paladar, sintiendo como si el paladar, se vuelve una cúpula, el paladar duro de adelante, y también el paladar suavecito de atrás, bien atrás de la garganta, relajamos, soltamos, se comienza a relajar el rostro, y relajamos también los músculos que están detrás de los ojos, cuando prestamos atención a aquello que nos produce a ellos, al ambiente aparentemente externo que nos produce tensión, tensionamos la mirada, esos músculos tensionados detrás de los ojos, están conectados con un músculo en el estómago, entonces cuando no podemos digerir bien, ese músculo también tiene que ver con el descanso, y con el relax, así que cuando tensionamos la mirada, y estamos enfocados en lo que nos da miedo, en las situaciones, en las cosas, tensionamos y no digerimos bien nuestras emociones, y no nos relajamos, así que conscientemente relaja esos músculos detrás de los ojos, y relaja también los músculos de la preocupación entre las cejas, mantente presente, tu presencia es requerida, y ahora con el paladar bien relajado, respiremos profundamente esta vez, traigamos la respiración, e invitemos la respiración a entrar en la parte de atrás de las costillas, respiremos bien adentro en las costillas, sintiendo como las costillas se expanden y se relajan, no hay nada, no hay manera correcta o incorrecta de hacer esto, y nos estamos invitando un poco más de oxígeno a entrar en los pulmones, ya que durante el día respiramos de una manera muy superficial, así que un par de veces más respira bien profundo ahí, y suavemente comienza a traer tu atención a la zona de tu pecho, el lugar sagrado es el pecho y el pecho es la parte de adelante pero también atrás trae la tensión a veces sentimos como que somos solo esta cosa, este plano chato sintamos la multidimensionalidad de nuestro de esta zona sagrada de este corazón sagrado entramos aquí ahora este es el asiento de tu alma este es donde se encuentra la chispa la corona blanca y azul de luz de tu espíritu infúndelo con vida con tu atención prestándole atención poder es vida atención es poder infúndelo de vida conéctate con la vida con la vida en tu corazón invita a la respiración siente el espacio siente el espacio que tu corazón ocupa toda esa zona del pecho el espacio que hay entre el esternón y la columna vertebral siente el espacio siente ese espacio siente el corazón siente lo más siente el corazón 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 respira dentro de tu corazón respira dentro de tu corazón respira dentro del corazón suave y fácil suave y fácil suave y fácil despierta ese corazón despiértalo infundiéndolo de respiración respira atrás para entrar en este corazón tenemos que estar dispuestos a renunciar a algún aspecto de nuestro ser al aspecto limitante de nuestro ser así que estamos entrando en el templo al entrar en el templo entran los que hemos invitado los maestros Jesús los ángeles los guías los ancestros los que han de venir después y los que ya se han ido todo lo que amas todo pensamiento de amor que jamás hayas podido tener o que hayas tenido entran todos en tu corazón hazle lugar en tu corazón hay muchas mansiones hay muchas mansiones invítalo invita a tu corazón a que se abra a que se abra deja que tu corazón se expanda más allá de los límites del cuerpo siente como el corazón empieza a exponderse y tu conciencia de tu corazón empieza a expandirse más allá de los límites de tu cuerpo respira 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 tú eres el maestro tú eres el amo y el señor de tu propia energía tú eres el que puede dirigir tu energía el curso de la energía es con tu voluntad hazlo maestro permite que el corazón se siga abriendo y ahora comienza a traer cualquier cosa a tu corazón cualquier reflejo que tú has expulsado afuera de ti cualquier proyección cualquier cosa irresuelta en tu vida cualquier cosa que no haya sido perdonada los miembros de tu familia tráelos todos a tu corazón no hay nada que tengas que hacer tú no tienes que hacer nada invita cualquier cosa cualquier hábito que esté desbalanceado en tu vida cualquier cosa que quieras cambiar tráelo a este templo este es el templo de la luz tráelo cualquier miedo al futuro el miedo a no tener el miedo a sufrir seamos honestos traigámoslo a nuestro corazón el corazón entiende deposita todo esto en el altar de tu templo invita a la luz divina a que infunda de vida a cualquier lugar oscuro que todo haya pueda ocurrir y pueda estar en tu mente sagrada libera la luz interior esta luz está viniendo desde adentro de ti esta luz está en ti conéctate mantente conectado a esta vibración y ahora empiece a infundir a tu corazón con esta luz permite que todo sea lavado una vez que todo queda lavado transmutado ante la presencia de Dios mismo en el que venimos honestamente y aceptamos tal como somos traemos todo al corazón y dejamos que sea transformado y lavado y limpiado respire respire profundamente siente 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 el amor en tu corazón está la medicina para todo el dolor para todo el sufrimiento para toda la distorsión para toda la demencia esta es tu medicina liberala dale medicina a tu corazón esta es tu voluntad para todo la demencia y la bien, maestro maestro de la luz representante de la divinidad aquí en la tierra y en el espacio del tiempo estás listo para empezar a emanar de tu corazón la verdad de que tú eres el hijo y la hija de Dios conéctate con la red crística a través de tu corazón infunde de vida siéntelo siente al Cristo despierto despertando siéntelo siéntelo más sumérgete en el corazón respira y ahora empieza a enviar empieza a transmitir tu ser tu luz desde tu corazón comienza a transmitirlo al espacio entero afuera hacia el espacio infunde a todo con tu amor y tu corazón siéntelo ilumina la red enciende la red contigo con tu luz haz acto de presencia aquí estoy aquí estoy y siente como te recibe como eres recibido tu verdadero ser te recibe y te señala de vuelta te mandan una señal de vuelta tus átomos responden tus moléculas responden respira y manda bien bien afuera expande tu corazón y envía la transmisión de tu ser a través de todo el espacio entero a través de todo lo que está vivo a través de todo lo que está creado tú estás en comunicación con todo lo que está creado que te sientan qué vibración quieres mandar aquí estoy aquí estoy a través a través Y bendice con tu luz entonces. A todo lo que está vivo. Y declara, yo pertenezco a esto. Esto es a donde yo pertenezco. Declaralo, lo tienes que declarar. Tienes que declarar que yo, perdón, pertenezco al amor y no al miedo. Soy libre de vibrar y de conectarme y de comunicarme con esta inteligencia amorosa que se comunica. Este es mi estado natural de gracia. Y ahora suavemente comienza a traerte de vuelta. Al corazón. Ponte las manos en el corazón. Bendice esa conexión. Bendice a tu cuerpo. Infúndelo con esta vida, esta luz. No estás solo, hermano. No estás solo. Abre tu conciencia para estar comunicado. No estás solo. No estoy solo. No estoy solo. No estoy solo. Queremos comunicarnos contigo. Abre tu corazón y recibenos. Bendice. 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 en tu corazón recibe en tu corazón recibe recibe lo que es bueno lo que es bello lo que es eterno infúndelo de vida infunde, dale vida a todo lo lindo lo bueno a todo lo armonioso dale vida tuyo es el poder en todo el cielo y en la tierra tuyo es el poder maestro de la luz si supieras quien camina a tu lado estoy contigo estoy contigo estoy contigo desde más allá de tu misma alma el poder de la luz Todo está en perfecto orden En su orden divino ¡Súper! ¡Súper! Suavemente Vuelve a tu corazón Respira Dile a tus hermanitos en este espacio En el tiempo que están trabajando por ti en los hospitales Diles estoy contigo desde más allá de tu misma alma Diles a todos los que están trabajando Los que están trabajando en los negocios Los bomberos Todos los que no se pueden quedar en casa Tranquilitos como tú Estoy contigo Desde más allá de tu alma A los doctores Los choferes Dile a todos tus compañeros que están contigo en esta reunión Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir mejor y cómo puedo servir más? Respira Abre los ojos Suavecito 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 Y ahí estamos Ahora que estás abriendo los ojos Tienes que acordarte que Has cambiado Algo ha cambiado en ti Vas a poder mirar ahora el mundo Con los ojos de la divinidad Con el ojo singular de la divinidad Bendiciones hermanos míos Los amo con todo mi corazón Fantástico que nos reunamos para vibrar esto Para mandar esta noticia ¿Ok? Qué bueno Qué bueno Qué bueno